El club Sócrates Valencia de fútbol oficializó su convenio con el club Santos Laguna de México para seguir dándole la oportunidad a los jóvenes del club pereirano de probarse en el país manito. Bueno, hasta ahorita muy productiva, muy buena experiencia, nos faltan todavía dos días más de conocimiento, de partidos, pero encantados de estar acá y de conocer un poquito todo el tema de la infraestructura, los jugadores. Hoy tenemos partidos todavía de jugadores pequeños, mañana todavía un partido de la sub-17, entonces muy, muy, muy grata experiencia. ¿Cuál es la idea de venir aquí a Pereira y específicamente aquí al club Sócrates? Específicamente el club Sócrates nació porque nosotros tenemos un jugador en Santos Laguna que salió de esta institución mediante una empresa Gamesport que ha trabajado con nosotros. Contactamos a esta empresa, nos llevaron al jugador, lo evaluamos, ahorita es jugador de la sub-20 de Santos Laguna. Después salió la invitación hacia conocer lo que es el club Sócrates, venimos, conocer un poquito su ideología, su metodología, conocer jugadores. Entonces por acá andamos y es lo que queremos, empaparnos un poquito porque también para nosotros es muy bueno el tema del scouting, de jugadores posibles que puedan ir para allá. Entonces hasta ahorita muy, muy buena experiencia por acá. Desde las directivas del Santos Lagunas ven con buenos ojos la calidad técnica y resistencia de los jugadores de la región. Uno de estos jugadores ya triunfa en el fútbol de formación de México. En el tema de seguimiento de jugadores, tenemos algunos jugadores ya detectados, que les hemos dado seguimiento y que seguramente estarán por allá por nuestra sede en una semana, dos semanas, tres semanas de prueba, pues buscando un lugar para quedarse. Es algo clasificado muy importante lo que hacemos porque no hay muchos espacios para extranjeros a nivel, fuerzas básicas a nivel inferiores, pero por eso tratamos de detectarlo con buen tiempo para después llevar y que sea acertado la elección que tuvimos. Se espera que en un futuro inmediato se siga exportando jugadores no solamente a México, también al fútbol de Europa y del resto del continente. Definitivamente el fútbol mexicano es uno de los fútbol más exigentes de toda América. Aún así nuestros jugadores tienen la capacidad técnica, el jugador risaraldense, el jugador colombiano tiene la capacidad técnica de llegar, recordando que somos un club de formación y la idea es que los jugadores que van a México continúen con su proceso de formación para adaptarse al fútbol mexicano. ¿Esos procesos de expansión, de internacionalización de superas de Valencia en México? ¿En qué otros países están haciendo estas intentonas? Actualmente estamos trabajando fuertemente en el fútbol mexicano. Ahora a través de la empresa Game Sports estamos buscando llegar al fútbol europeo, también estamos viendo las posibilidades del fútbol peruano. Esta es una apuesta que hace el Club Sócrates Valencia de Fútbol en Pereira para seguir fortaleciendo sus divisiones de formación deportiva y de darle la oportunidad a los deportistas de la región de poder aspirar y lograr sus sueños. Esos procesos que se están haciendo se están haciendo con mucha conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque lo primero que hay que trabajar en el futbolista es el tema de la cabeza, la parte mental, la parte emocional, porque hay mucho talento, pero hay muchos seres humanos que no tienen control sobre sí mismos y un trabajo sin un tema mental, un tema emocional es un trabajo incompleto. Entonces cuando dejamos que un jugador vaya a un club debe de tener esa congruencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que practica. De resto será muy difícil para un jugador quedarse en cualquier institución a nivel internacional. ¿Usted ya tiene un jugador en México precisamente? Sí, hoy contamos con un jugador que hoy está dando una gran imagen a nuestro equipo y esto no hubiese sido posible sin estos grandes empresarios que se han acercado y que hoy tenemos una bonita relación como es Fabiola y Ramón Padierna. Estamos muy felices por eso.